Música Hay unas páginas que sí, hay muchos que se, como le dijera, o sea, se tratan muy mal, entonces, sí, la verdad sí, hay muchos que tratan, que comentan, muchos lo dicen. Ahorita, actualmente, podemos ver que la situación que está viviendo el país muchas veces se presta para eso, muchas noticias, muchas publicaciones que en todos los medios, televisivos, escritos, permiten que estas personas difundan ese tipo de mensajes y que incentiven a la población. Claro que sí, porque es una vía donde usted sabe que hay muchas cosas que tal vez de las personas se trata más el interior, pues, o sea, que se va a basar en la personalidad de uno y hay muchas cosas que ahí se critican y muchas cosas que por medio de eso hasta intentan ponerle mal a las personas. Sí, la verdad sí. ¿Por qué? Porque ahí hay envidia, hay denigración a la mujer, creo que hay diferentes factores, pero sí genera lo que es un riesgo y sí, genera odio. El pensamiento de uno quizás no le agrada a otra persona, ¿verdad? Entonces ahí está el odio en las redes sociales. No, es algo que todo el mundo tiene derecho a publicarlo y con eso no creo que prodigue nadie.